Si, teníamos cuatro jugadores con tarjetas, que si veían no hay una tarjeta amarilla no podrían jugar a las semifinales, hemos preferido no asumir ese riesgo, eso nos ha obligado a hacer algunos cambios en la alineación. Sí, tuvimos cuatro jugadores, que fueron listos y no queríamos tomar el riesgo de perderlos para las semifinales, así que tenemos que buscar algunos cambios. Muy contento por Gama, porque ha sabido aprovechar muy bien su oportunidad y también porque le muestra una vez más, lo que trabaja es igual, no solo en el primer equipo, sino en toda la estructura, con sus jugadores, cómo trabaja la base y cómo estamos preparados para afrontarnos. Para afrontarnos solo el presente, sino el futuro. Estoy muy contento por Gama, él sabía cómo tomar la oportunidad y también esto demostró cómo funciona la XIQA desde el primer equipo, desde el primer equipo, desde el primer equipo. Y eso también demostró que no estamos listos solo para el presente, sino para el futuro. Sí, 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 sí. Prácticamente el segundo equipo. Sí, sí. Sí, gracias a todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, primero estoy muy contento por los puntos que hemos conseguido. Hay que tener en cuenta que el año pasado, entre Bengaluru y nosotros no ha habido tanto cambio en los dos equipos. El año pasado nos ha dado en 10 puntos y este año estamos empatados con ellos. Hemos hecho un cambio en el año pasado y en la última sesión estuvimos 10 puntos antes de nosotros. Estoy muy contento porque somos el mejor equipo en casa de toda la Liga. Estoy muy contento porque somos el mejor equipo en diferencia de goles a favor y en contra. Estoy muy contento porque somos el mejor equipo en diferencia de goles a favor y en contra. Estoy muy contento porque somos el equipo con mayor número de clean sheets de la Liga. Y la verdad es que solo puedo felicitar el trabajo que han hecho mis jugadores para mejorar en todos estos aspectos y conseguir todos estos récords. Y, para ser honesto, estoy muy contento porque tengo que agradecer a todos mis jugadores porque han trabajado muy duro para lograr todos estos objetivos. Pero todo esto será mucho más bonito si tenemos la Copa a Boa. Pero todo esto sería mucho mejor si tuvimos la Copa a Boa. Yo pensé que los llevamos muy fuerte en el juego, seré honesto. Es un equipo libre y fluido que ha sacado muchas goles, particularmente en los últimos dos años. Y, por lo que, en los últimos dos años, comenzamos la Copa a Boa con los dos años. Y, por lo que, en los últimos dos años, hemos estado detrás de lo mejor. Y, por lo que, en los últimos dos años, hemos estado haciendo un problema. No, 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 no. No, 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 no. Sir, from being two times champions to being last on the table, how do you feel about it? For me it's a personal insult, I'm a proud man, I'm a very proud man and I'm not very proud of my team being at the bottom of the table as we speak. And obviously we will finish in 10th position, so it's a statistic that I'm not very proud of, but I have to accept it and get on with it. Fortunately we don't have relegation, I mentioned this yesterday, fortunately there's no relegation. So the club will start with a clean slate next season and what we normally do is we have a bad year, win the title, follow up with a bad year and then win the title. And then we've had a bad year this year, so the stats would say that we're going to win the title again next year. So you will have the same set of players next year or? I don't know, I won't be here next year, so I don't know what will happen next season.